James, felicitaciones, vuelvo al pódium. Muchas gracias, es una noche muy especial, estoy feliz de volver al pódium. Me gustaría agradecer a Beta Racing por poner su confianza en mi para hacer el trabajo. Hemos hecho esta noche, así que me gustaría dedicar esto a ellos y también a mi líder, que me empujan mucho en la semana y me ayudan mucho a lograr estos objetivos que hemos hecho. Gracias a todos ellos y estoy muy feliz. Ha sido una carrera difícil hoy, ¿eh? Sí, sí, definitivamente. Especialmente en la segunda ronda. En las primeras dos secciones hubo muchas cinco. Fue una carrera difícil, pero solo tienes que apuntar el pódium y continuar y intentar empujar lo que sea posible. ¿El nuevo Beta está funcionando muy bien? Sí, definitivamente. Todo parece que está funcionando muy bien. Creo que Beta es una de las bicicletas que suena mi estilo de rodilla. Estoy muy feliz con todo y espero que podamos seguir empujando ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!